no sirve su chimenea verdad si lo que veo eso es lo que le afecta a los ojos mucho humo y eso hace daño así es como ella cocina ella este hace sus tortillas aquí en su casita verdad porque así es la vida de ella verdad solo que aquí hay mucho humo qué tal amigos saludos este nos encontramos aquí en esto yo creo que ya es pacoc ya este ya es pacoc bueno muchachos ya es pacoc sacual para el kiché pues este vamos a visitar a tereza vemos que está aquí en casa ella mira mira aquí a ver si está está saliendo humo yo creo que están echando sus tortillas para que nos encontramos ya con la abuelita tereza y pues venimos a visitarla otra vez más verdad bueno pues hoy agradecemos bastante a la familia to por su gran aporte ya que pues acá en la abuelita tereza es una abuelita ya mayor de edad y está enferma entonces hoy venimos a entregarles productos de consulio bueno pues este gracias a su familia to por ahí se encuentran en la gomera escuinta son originarios de chicoa segundo chichicastenango pues agradecemos mucho verdad por el apoyo que están haciendo aquí con nuestra gente verdad de sacualpa ya que siempre salimos verdad y pues este encontramos a las personas y yo ya costa al chico de su familia o capaz que vi todo todo porque y por lo que pibu y chica chiqui castellano chicoa segundo pero es que quiera chica en la gomera escuinta sí entonces que corta malcuch entonces como le decía la abuelita agradecemos a la familia to de chicoa segundo y pues acá vamos a hacer entrega de lo que traemos bueno pues ella este es la abuelita está aquí viviendo sola verdad está enferma la abuelita está aquí viviendo la abuelita está aquí viviendo la abuelita está aquí viviendo la Bueno si, mejor para dejarla ahí de una vez, para que no se quiemen sus tortillas. La que ya que chihuep cocina de una vez, ya que chihuep mishahalash y no hay guayish, que no está. Entonces aquí vamos a dejar sus productos, ¿verdad?, para que quiemen sus tortillas. Bueno, aquí vamos a dejar los productos acá, ya que hay una mesita aquí. Mientras ella está ahí tortillando, aquí traemos azúcar, traemos avena, taparina, también fidelitos, fideos. Un huevito, un huevito, un huevo también. y 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